¿Se lo pasan las camisas? ¿Eh? Ah, damos un momentito. Ok. Chueve. Quitamos, quitamos personas. Es que quitándolo, todo. Calores. ¿Una es otra persona? ¿Ya tiene estado? Ahí está. Listo, no hay que tener ya la cosa. No hay que tener ya la cosa. No hay que tener ya la cosa. Es su primo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos.